La Guardia Civil, en una actuación desarrollada en la localidad matrileña de Torrejón de la Calzada, ha procedido a la detención de cuatro personas por incendiar una nave industrial en la que había una plantación de marihuana. A los detenidos se les imputan los delitos de desobediencia, resistencia, defraudación de agua, incendio y un delito contra la salud pública. La actuación tuvo lugar cuando una patrulla de seguridad ciudadana perteneciente al puesto de Valdemoro, Madrid, detectó una fuerte olor a marihuana en las inmediaciones de una nave industrial de un polígono de la localidad madrileña de Torrejón de la Calzada, por lo que se estableció un dispositivo de vigilancia en las inmediaciones del lugar. Los agentes observaron una humareda y se aproximaron hasta el lugar donde tuvieron que intervenir para salvar a las personas que se hallaban en el interior, ya que se encontraban afectadas por el humo inhalado. Con grandes dificultades, los agentes lograron sacar al exterior a estas personas, resultando ser un matrimonio y sus dos hijos, los cuales, tras ser atendidos por los servicios sanitarios, fueron derivados a centros hospitalarios de la localidad. Asimismo, los agentes de la Guardia Civil también resultaron intoxicados debido a la inhalación de humo y tuvieron que ser trasladados a otro centro hospitalario. A continuación, los agentes de la Guardia Civil también resultaron intoxicados por el centro hospitalario. A continuación, los agentes de la Guardia Civil también resultaron intoxicados por el centro hospitalario. A continuación, los agentes de la Guardia Civil también resultaron intoxicados por el centro hospitalario. A continuación, los agentes de la Guardia Civil también resultaron intoxicados por el centro hospitalario.